Llévate en vacaciones todo lo que quieras con las tarjetas del Banco Fondo Común porque te damos 60 meses hasta 5 años de financiamiento en lo que compres y en Comercios Afiliados a Llevo Más tienes un crédito adicional aprobado de inmediato. Vive ahorita y paga con calmita con las tarjetas del BFC.